Por la gente, con mujeres, hombres, íntegros, de inopetable honestidad. ¿Por qué? Que no sean representantes de partidos, que sean auténticos, verdaderos, ciudadanos. Si va a haber gente confiable, entonces explorar la posibilidad del voto electrónico. Esto no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza. Acuérdense que en el 2006 el cuñado de Calderón y de Brando fue el que manejó el sistema de cómputo, junto con el que después en premio le dieron la Embajada de México en Estados Unidos. Salucán. Entonces, así no. Porque ellos hacen la elección, los que manejen el sistema. Entonces, no descartar esa posibilidad porque va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Entonces, se podría, de esa manera sencilla, que cada quien votara. Pero bueno, vamos a pasar al terreno del juicio práctico, de la política. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esa estrategia? El PAN. ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN, ya hemos hablado de que surge para oponerse a la expropiación petrolera, surge para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. La expropiación petrolera es en 1938 y el PAN se funda en 1939. Pues entonces, de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros, pues no hay mucho que extrañarse. Pero el PRI se desdibuja por completo. ¿Qué no podían ellos decir? En esto vamos, porque coincidimos, porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que están subutilizadas y abandonadas. Y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo como generadoras de energías sucias. Todos los obstáculos, repito, pues hubo una participación muy importante y una participación mayoritaria. No utilizaría la palabra revancha, porque creo que en la democracia no hay que usar esa palabra, pero sí una muestra de que los habitantes de la ciudad están con el presidente López Obrador. La gran mayoría, obviamente. Y se consolida también, entendería, el proyecto de Nación y obviamente el de Ciudad, siendo parte del mismo movimiento, que está impulsando la Cuarta Transformación, doctora. Y también sobre esta descalificación que están haciendo, que está haciendo la oposición sobre los resultados, de que si fueron la mitad de, por ejemplo, en el caso del presidente, la mitad de los que votaron en 2018, o para que fuera, para que llegara a la presidencia, que si es muy poca la participación, 20%, aunque es la mayor de todo el país en comparación, ¿qué les responde a esos cuestionamientos de la oposición? Bueno, pues ellos pueden decir muchas cosas, pero otra cosa es la realidad, lo que se muestra en los números, lo que se muestra en la participación de la ciudadanía y los números que mostré, en particular, pues, esta idea de que el conservadurismo se había apoderado de la Ciudad de México y no hay nada más falso que eso. La ciudad es una ciudad de lucha, histórica. Aquí se conquistaron libertades, derechos, no solamente para los habitantes de la ciudad, sino para el país. Y eso es lo que se refrenda en la votación del día de ayer. Los ciudadanos y ciudadanas, en su mayoría, están con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad y en el país entero. Y por último, ¿cuál sería el llamado, precisamente, a la oposición hacia adelante, tomando en cuenta que gobiernan nueve alcaldías? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando institucionalmente. Yo gobierno a los habitantes de las 16 alcaldías de la ciudad y tenemos que debernos a los habitantes de las 16 alcaldías. Soy orgullosamente de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, sino porque Tabasco es el estado más tropical de México y por lo mismo y por su historia es el estado de los estados más liberales del país. Y por ejemplo, en la última elección, el pan no llegó al 2%, no tiene registro. Porque en mi tierra, en mi agua, no somos conservadores. Segundo lugar, en postura liberal, no conservadora, Guerrero. Pero eso es otra historia. Miren, Chiapas, un millón 51 mil, también haciendo un gran esfuerzo. Aquí, lamentablemente, perdieron la vida tres personas porque se derrumbó un camión que llevaba ciudadanos, personas a votar. En San Fernando, cerca de Tuxela Gutiérrez. Nuestro pésame a sus familiares y se están atendiendo los heridos. Pero todo esto también motivado porque alejaron muchísimo las casillas con el propósito de que la gente no participara. En estos tiempos, no solo estamos rescatando el petróleo, sino también nos encontramos luchando por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y con precios justos, a salvo de circunstancias terribles como las que se han presentado en Texas y las que se viven en algunos países de Europa como consecuencia de privatizaciones salvajes de la industria eléctrica. Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y que el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para llevar la electricidad a los pueblos más apartados de México y a los hogares más pobres. Esos lugares y esos hogares que a las empresas privadas no les interesa atender y que se verían incapacitados para pagar el recibo de la luz si continuara imperando el afán empresarial de lucro y de ganancia y no el servicio en beneficio del pueblo. En estos días está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional. Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación. Lo bueno es que pronto, muy pronto sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Creo que el domingo próximo se sabrá. Además, es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición ya estamos protegidos. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de la industria eléctrica que inicialmente propusimos y que aprobó el Congreso para cancelar la decisión perversa impuesta por los neoliberales corruptos de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad con la descarada intención de darle preferencia al despacho de las energías producidas con gas en las termoeléctricas privadas extranjeras extranjeras como las termoeléctricas de Iberdrola. Asimismo informo también para tranquilidad de los mexicanos que si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas conservadores de derecha reaccionarios enviaré de inmediato al día siguiente el lunes próximo una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera que sólo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores para establecer que el litio mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros y me consta sólo podrá mediante esa reforma ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación es un poco lo mismo el emplazamiento del domingo por los diputados esta hincheta está muy angosta no hay para dónde hacerse estás con Iberdrola y con estos ¿cómo se llama? N Enel o con otras empresas extranjeras de otros países o estás con los mexicanos con los consumidores mexicanos que son los que van a padecer si no se modifica la ley eléctrica ¿por qué se padece? porque pues a Iberdrola no le importa aumentar el precio de la luz no tienen una dimensión social como cualquier empresa y más ellos que han demostrado ser muy voraces lo que buscan es el lucro y eso es lo que está pasando en España y está pasando en Europa entonces no queremos que eso suceda en el país que no aumente el precio de la luz pero son muchos los intereses descrédito cañas de desprestigio bueno esto que vimos está tan malo el aeropuerto que se partió se tronchó este un avión pero ahí van las cosas están muy molesto voy a hacer algo le voy a hacer la competencia la vitacilina ah que buena medicina este va a ser amlosipina algo así este para que se vayan tranquilizando y el aeropuerto Felipe Ángeles va a tener cada vez más este vuelos y cuando me corresponda que esté en el horario lo voy a usar claro que sí ¿mande? sí 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 cómo no vamos con Erika una especie de coyote este de empresa de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio no estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero eso no me corresponde a mí pero ¿qué hace? este sentado junto a una diputada y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país de México una empresa extranjera por eso va a ser muy importante lo del domingo ¿cómo van a votar los representantes populares? ahí está estas son las presiones fuertes presiones y hasta cañonazos como decía dando que Loret de Mola informe sobre el departamento en Estados Unidos sobre el departamento que adquirió en 24 millones de pesos aquí en la Ciudad de México y sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo en casi cuatro hectáreas ojalá y informe sin meternos en los doce departamentos que tiene su esposa sus familiares solo lo que corresponde a él esos tres bienes que pues se estima valen más de doscientos millones de pesos es muchísimo dinero y esto porque él hace reportajes como el que acabamos de ver acerca de la caducidad de medicamentos y los hace porque recibe dinero de empresas que antes distribuían medicamentos y le vendían medicamentos al gobierno millones de pesos era uno de los principales negocios era una fuente de corrupción de millones de de que antes de que antes de que antes de